Pueblo de Zapayanga, claro que sí, hoy tu amiga Sina del Perú, Sina del Folclor, claro que sí, cantando y bailando, mientras que ustedes están sentados, hace rato les veo sentaditas, nada se paran, ya vienen regalos por el año nuevo. Ahora sí maestros, con la gran orquesta, haces de Zapayanga, del director Ronald Rojas Paitán. Vamos, marcando maestros. Ahora, a bailar, a gozar, sí, ahora. Vamos, a bailar por Ángel Catarate, ahora sí. Y ahora vamos a bailar, vamos a bailar el escenario, Sina, la princesa del folclor. Sírveme un vaso lleno, quiero tomar esta noche. Uy, porque estamos de aniversario. Claro, por el aniversario de nuestro pueblo de Zapayanga. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada. Estoy decepcionada. No se decepcionada. No se decepcionada. Toma ahí, vamos a ir. se deshacen aquí pasamos lesbimos yo quiero verlos bailar aquí pasamos aquí pasamos le vi con otro amor le vi pero no solo me paro sus maldades si llorar si llorar se roba el mal fallado y alimento no me llaman estoy en esta chanelita aquí pasamos le vi con otro tú vas a seguir yo no sé si llaman no no me desechai aquí pasamos le vi con otro y las amigas mayores ya no sigan más normal él no merece nadie aquí matamos le vi con otro y es vida así es el destino es una realidad cuando amas quieres solo te desprezo y más pago te da no 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 ahora mi mente te llama mi corazón te nombra te distinto el gusto lo ganamos lo ganamos no hoy con cariño los 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 ¡Hola! ¡Feliz aniversario! Pensarías que ando llamando ¡Ahí! Pensarías que ando llorando ¡Oye! ¡Escuchas! ¡Ah! ¡Escuchas! ¡Escuchas! Pensarías que ando llamando ¡Escuchas! ¡Ay! Esta vez te equivocaste conmigo 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 Dios mío Solo en tus manos y tu miedo en mi vida Arriba tus manos, arriba las manos Una voltecita Bailando, bailando, bailando ahí Vamos con ganas, con ganas Se baila, se toma, se goza Maldita pandemia Maldita pandemia Por que te llevaste conmigo Y ahí Muchísimas gracias No, no, bailando, bailando, bailando Ahí, no más, muchas gracias